a los novios que le pidieran que los casara. Poco antes de la Navidad de 1927, el padre Maldonado enfrentó una pena más. La muerte de su madre, Micaela Lucero, acaecida en el poblado de Santa Isabel. La guerra cristera llegó a su fin en 1929. El gobierno y la iglesia llegaron a un acuerdo y aunque todo volvió a la normalidad, persistirían el odio y el recelo. Por su parte, el padre Maldonado reanudó su labor espiritual en Santa Isabel y en las rancherías cercanas. En ese tiempo, el presidente municipal y cacique de Santa Isabel era Andrés Rivera. Andrés Rivera, nombre que quedaría unido para siempre a la muerte violenta del padre Maldonado. La gubernatura del estado de Chihuahua fue ocupada por el general Rodrigo M. Quevedo durante el cuatrienio de 1932 a 1936. El general Quevedo, conocido militar callista, había destacado combatiendo a los católicos guerrilleros en varios puntos del país. Durante el gobierno del general Quevedo, se continuaron las quejas contra el padre Maldonado. Se decía que el padre tenía una actitud intransigente con los agravistas, que se oponía a la educación socialista y que no toleraba el estar sujeto, como todo sacerdote, a un registro en la Secretaría General de Gobierno, indispensable para ejercer libremente su ministerio. En la primavera de 1935, se volvió a presionar al de San Ignacio de Loyola. El gobierno había recibido un informe en el que se decía que las leyes de culto estaban siendo violadas en Santa Isabel. Días después de una reunión del ayuntamiento, el jefe de la policía, Raúl Mendiolea, llamó al padre Maldonado. Unos niños que jugaban en la plaza vieron con horror cómo los policías empujaban al padre hasta meterlo dentro del carro que esperaba afuera. Lo último que vieron los niños antes de que el auto se perdiera a gran velocidad fueron los pies del sacerdote que arrastraban. El jefe de la policía encerró al padre Maldonado en los calabozos del cuartel de la policía de Chihuahua. El padre permaneció incomunicado y sujeto a largos y cansados interrogatorios. Una noche, el jefe de la policía, Mendiolea, lo sometió a tortura psicológica. Condujo en un carro al padre por caminos oscuros y solitarios. De pronto, detuvo el auto, obligó al padre a salir y luego formó un pelotón de fusilamiento. El sacerdote de Santa Isabel, a imitación de Cristo, extendió sus brazos en forma de cruz y esperó la orden de fuego. En esa ocasión, Mendiolea no pudo hacer otra cosa más que admirar el valor del sacerdote. Finalmente, Mendiolea lo llevó a Ciudad Juárez y lo dejó en el puente fronterizo. Antes de despedirse, Mendiolea tuvo un momento de compasión. Le entregó 20 pesos al padre para su viaje y su permanencia en el exilio. El padre Maldonado nunca pudo adaptarse a la vida de los Estados Unidos. A los pocos días cayó enfermo y para regresar a Santa Isabel se valió de un disfraz de paisano. Hay que recordar que cuando había estado huyendo del gobierno, utilizaba ropas de ranchero, incluyendo el sombrero, y debajo del pantalón de mezclilla solía afajarse una sotana de tela delgada. Así que no le fue muy difícil improvisar un disfraz. Su enfermedad lo mantuvo recluido en el pueblo de Babonoyaba, cerca de Sategó, durante tres semanas, hasta que comenzó a ceder la fiebre. Un año antes de su martirio, el padre Maldonado y algunos de sus acompañantes sufrieron un atentado, del cual salieron ilesos. En las actas de la adoración nocturna de Santa Isabel se puede leer lo referente al atentado. No podemos pasar por alto un hecho por demás significativo y que tiene relación con este informe, además de otros varios del dominio público. Es el caso de que el Viernes Santo de 1936, como a medianoche, encontrándose en la vigilia, salió nuestro director espiritual a asistir a varios moribundos a una zona peligrosa, acompañado por la señorita Micaela Pérez y los jóvenes Agustín Urbina y Roberto Pérez. Ya de regreso al pasar por las ruinas del santuario de Guadalupe de esta población, se dio una detonación y enseguida otra al otro lado. Creyendo las personas que iban en el vehículo, obedecer a otras causas dichas detonaciones, no apresuraron el paso, hasta ver salir de ambos lados del camino a varios individuos, haciendo descargas sobre el sacerdote hasta seguirlo unos 200 metros por lo menos, sin lograr, gracias a Dios, hacer blanco, con la ventaja para sus malvados fines de ser una noche muy clara. Este suceso, que se relata en las páginas de las actas, se refiere a la ocasión en que el padre Maldonado se dirigía a visitar a una mujer enferma que vivía en el barrio de la estación del tren, es decir, cerca de la casa del cacique Andrés Rivera. La emboscada tuvo lugar en los terrenos de Rivera y del padre de un profesor llamado Agustín Urbina Cruz. Sobre este suceso, se ha comentado que el padre Maldonado no estaba tan asustado como sus compañeros. Al contrario, él trataba de tranquilizarlos y les aseguraba que no sufrirían ningún daño. Al día siguiente, el profesor Urbina logró contar hasta 200 cartuchos quemados en el lugar donde se intentó el asesinato. El relato del profesor Agustín Urbina sobre la emboscada muestra más claramente los pormenores de quienes vivieron esa experiencia. Los balazos zumbaban muy cerca de nuestros oídos y se podían ver las luces de los disparos en la oscuridad. El padre se encontraba muy tranquilo y el padre vio que yo estaba asustado. Entonces volteó y me dijo, no tenga miedo, Urbalejito, no nos hace nada. El niño Dios y Santa Teresita no nos dejan hacernos daño. Cuando íbamos a 100 metros de la iglesia parroquial se sintió el último disparo. Después fui con el padre hasta la boquilla del río y de ahí hasta llevarlo a su casa. Al día siguiente, mi papá encontró como 200 cartuchos quemados de diferentes calibres en el lugar donde nos emboscaron. El padre no se acobardó con el asalto y siguió celebrando públicamente, cumpliendo con su ministerio. Este no es el único suceso sorprendente que se conoce. En otra ocasión, sus perseguidores estaban esperándolo fuera de su casa. Cuando apareció el padre, sus enemigos no pudieron atacarlo porque lo vieron salir acompañado de numerosos niños. sin embargo, otras personas que también lo vieron salir aseguraron que el padre se encontraba completamente solo. ¿Quiénes eran esos niños que vieron los enemigos del padre? Pero también se cuenta otro suceso más sorprendente. Un día, el padre se dirigía a dar la comunión a una persona que estaba a punto de fallecer. El padre llevaba preparada la hostia dentro del relicario. A medio camino, el padre se detuvo y le dijo a su acompañante, Tenemos que regresar. Ya murió la persona a quien le íbamos a llevar la Eucaristía. Y el relicario donde se encontraba la hostia ya estaba vacío. Pocos días después, los parientes de la persona que falleció testificaron que al recibir el moribundo la Santa Comunión de manos del padre, expiró. Quizá el padre Maldonado nunca alcanzó a auxiliar al moribundo con su presencia física. Pero se tiene la certeza de que sí lo auxilió de alguna manera. A principios de 1937, sucedieron dos hechos que de alguna manera influirían en la muerte del padre Maldonado. El primero fue el asesinato del hijo de Andrés Rivera y el segundo el incendio de la escuela oficial de Santa Isabel. 2 de enero de 1937 Los diarios locales publicaron una noticia que decía que el año nuevo había iniciado en una forma trágica en el municipio de General Trías pues a las primeras horas había sido asesinado de un certero balazo en el pecho el joven Andrés Rivera Jr. La nota también informaba sobre la aprehensión de los presuntos responsables del crimen los hermanos Delfino y Margarito Coronel. Este crimen repercutió terriblemente en la vida del padre Maldonado. Andrés Rivera padre del oxizo reavivó el odio que sentía por el padre Maldonado pues estaba enterado de que el sacerdote había estado llevando la comunión a la madre de los hermanos Coronel. El pensamiento alterado de Andrés Rivera lo hizo suponer que el padre Maldonado pudiera ser el autor intelectual del asesinato de su hijo nada más alejado de la realidad.